Lo veíamos antes de la pausa comercial este domingo a las 20.30, ahora es el debut de Cobreloa en la liguilla por el ascenso a primera A y la hinchada naranja está esperanzada. Para conocer más detalles está con nosotros el periodista Javier Cuevas, quien se hace cargo este viernes del comentario deportivo justamente en la previa del debut. Así es Mario, muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos escucha acá y nos ve en Calama Televisión. Hoy el cuadro de Cobreloa entrenó su último partido o quizás preparación para lo que va a ser este encuentro a las 20.30 en el Estadio Nacional frente al conjunto de Temuco. Un conjunto de Temuco que tiene miedo porque se ha señalado desde afuera que el cuadro del sur no tiene conocimiento acerca de cómo va a jugar Cobreloa. Se trata de nuevos jugadores, se trata de un nuevo técnico y quizás la forma o el referente para poder entender cuál sería el estilo de juego del cuadro naranja tiene que ser viendo las imágenes de O'Higgins de Rancagua. Pero para poder mostrarles un poco lo que se vivió hoy en el Estadio Zorros del Desierto y después en el camping de Cobreloa, vamos a hablar con los nuevos referentes naranjas. Nos referimos a los que llegaron el día de ayer, me refiero a Kilian Delgado, delantero extremo del cuadro de Cobreloa que militó en Coquimbo Unido, en Valdivia y Jaime Soto, un lateral derecho que también viene a generar fútbol aquí a Calama. Es un desafío importante, un desafío difícil por lo que el equipo, por lo que sabemos que a nivel nacional es Cobreloa como institución, como equipo, lo que ha logrado. Así que es un desafío grande para todos los que llegamos hoy en día y también para nosotros, nuestra carrera futbolística, también un desafío bonito que nos puede en poco tiempo llevar a estar en primera y lograr algo que creo que nunca había pasado en el fútbol chileno, que en tres partidos estar en primera división. Así que esperemos que se dé la mejor de la suerte, creo que se llegó para eso, para ser un buen equipo y tratar de lograr los objetivos finales que eso. ¿Cómo se vio? Un grande de Chile, así que hay que asumirlo con esa responsabilidad. Hoy en día estamos en una posición de poder pelear una liguilla, así que enfocado en eso, en captar obviamente las instrucciones del técnico desde el primer momento que llegamos acá. Así que eso es sumarnos al grupo, conocer los compañeros y adaptarse lo más rápido posible a lo que es la altura. ¿Cómo se dio la llegada a Calama? Bueno, por intermedio de mi representante que me propuso la propuesta de venir acá y bueno, como dijo el primer periodista, es un equipo grande, hacia el que al tiro no lo dudé, un gran paso hacia mi carrera y un gran desafío. Así es, pues las palabras entonces de estos nuevos jugadores del cuadro naranja que se suman a una camada de un plantel nuevo, porque Cobreloa solamente se quedó, ya veremos si es que es así, con Jara que hoy está en el Preolímpico Sub-23 y con Axel Ríos, este jugador que el año pasado era Sub-20 para el cuadro de Cobreloa. También tendremos nuevo arquero y uno de ellos es Maximiliano Velasco, arquero experimentado en torno al fútbol internacional, latinoamericano, campeón con River Plate, quizás no jugó todos los partidos porque es un arquero joven de 24 años y Pablo Caballero Sebastiani, el nuevo capitán del conjunto minero, quien fue designado por Marco Antonio Figueroa y es quien estará generando el liderazgo dentro de la cancha para este partido a las 20, 30 horas en el Estadio Nacional. Sí, la verdad que ilusionado, con muchas ansias, pero bueno, tranquilo a la vez, trataremos de hacer nuestro juego sin desesperarnos, sabiendo que el empate juega nuestro fútbol, pero tampoco vamos a jugarnos a salir al empate, sino a buscar al rival, que con la desesperación de ellos creo que vamos a encontrar espacio y trataremos de liquidarlo. Sí, sí, sabemos que mantuvo la base, pero nada más que eso, creo que lo que hablamos del rival queda puerta para adentro y trataremos de resolverlo desde dentro del campo. Sí, sí, somos conscientes que hay mucha expectativa, que bueno, que Temecu es un gran rival, pero nosotros tenemos también lo nuestro, creo que ellos se tienen que preocupar también, pero bueno, sabemos también la ilusión que tiene la gente del ascenso, pero creo que vamos a hacer un gran trabajo, pero siempre con tranquilidad e ir paso a paso. Creo que, bueno, llegué, hablé con los compañeros, me recibieron muy bien, lo principal que hice fue hablar con la defensa, que es con lo que más comunicación tengo que tener, y bueno, nos fuimos conociendo día a día, creo que no hay mucho misterio en esto, es ir agarrando los movimientos que el profe pida y nada más. Sí, Marco me ha dado la confianza, así que la verdad que me pone muy contento y muy orgulloso. No, obviamente mucha confianza, nos ha dado las armas para enfrentar esta liguilla lo mejor posible, y bueno, la verdad que estamos muy bien. Hemos tenido, el profe Andrés nos ha pasado obviamente información, y bueno, cada uno lo va mirando los videos y analizando los sectores. Muy bien, la verdad que se ha armado un grupo muy bueno, hemos entendido en corto plazo el objetivo que es muy claro, y bueno, la verdad que se viene trabajando bien. Tenemos, en este partido, nos sirve el empate, tenemos que ser un equipo inteligente, saber manejar los tiempos, pegar cuando podemos pegar y bueno, después obviamente tener mucho la pelota. Así es, pues las palabras entonces del capitán Naranja Caballero y de este arquero joven, Maximiliano Velasco, para un encuentro, estimado Mario, en donde se genera un aforo de 6.000 espectadores, 1.500 entradas para los hinchas Naranjas y 1.500 entradas para los hinchas de Temuco. Cobreloa empatando o ganando, clasifica a una nueva fase de este octagonal, donde deberá esperar, saber quién será el equipo con el que se enfrentará, si es que gana este domingo. Ha habido preocupación en la hinchada por el sector del acceso donde tienen que entrar al estadio, porque en el estadio nacional, digámoslo, el estadio más grande del país tiene muchos accesos, pero particularmente en la hinchada de Cobreloa, ¿a dónde va a ser? Andes Sur, Andes Sur va a ser el lugar donde la gente de Cobreloa va a tener que estar para este partido, un encuentro en donde el cuadro minero tendría que conocer de manera rápida, en el mapa que tiene el estadio, cuál es el sector en donde estar ubicado para Andes Sur. Entonces, está todo claro. Y mañana, ojo, a las 7... Y el domingo lo van a transmitir por el programa de radio de Calama Deportes. Estamos en De Calama Deportes, la 94.7, y para la gente también que nos ve en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de María Elena y en la ciudad de Tocopilla, este partido que creo que todos esperan un triunfo. Ok, suerte entonces, Javier, que les vaya muy bien en Santiago, que traigan su triunfo. Muchas gracias, ojalá, que le vaya muy bien. Que estén muy bien. Pausa, continuamos revisando más informaciones. Javier, que les vaya muy bien. CC por Antarctica Films Argentina